Estos pronósticos están por debajo del promedio de fenómenos del Atlántico que son de 12 tormentas por temporada, 6 huracanes y 3 huracanes intensos. Los expertos atribuyen la predicción debajo de lo normal de este año a la incidencia del fenómeno climático El Niño que provoca estragos a nivel mundial, especialmente en América del Sur, Indonesia y también en Australia.